Última reunión del Lendakari en el marco de la ronda de contactos iniciada tras el anuncio de ETA de cese definitivo de la violencia terrorista. Pachi López se ha reunido con representantes consulares en el País Vasco. A ellos les ha trasladado su agradecimiento por la ayuda de sus países para derrotar a ETA y les ha pedido que difundan la imagen de Euskadi en libertad. El Lendakari no realizará ninguna valoración de esta ronda de contactos hasta después de las elecciones del próximo 20 de noviembre. Lendakari